Chicas, ¿se enteraron que los de Sala Roja ya mandaron a hacer el buzo de egresados y es horrible? Ay, lo voy a poner en el grupo. Che, empezamos hace 15 días, me parece que hay tiempo, ¿no? Para hablar de egresados. ¿Cómo que se egresaron? ¿Ya terminaron las clases? No le dimos la guita a la maestra, porque para mí se la afana. Se la roba ella, se la queda ahí, ya te lo digo, ya te lo digo. ¿Quién roba? ¿La maestra roba? Yo le di 500 pesos de materiales. Al grupo. Yo tengo una diseñadora adivina que por 2.600 pesos nos lo hace. Dos lucas 600, lo que pago yo despensa. El otro día preguntaban eso, lo voy a poner en el grupo. ¿Por qué ella anota todo? Chicas, ¿alguien va a llevar a la nena a natación? Porque yo la anoté en un club. 6.500 chale por mes. ¿Qué nadie contesta en el grupo? ¡Qué mala onda! Capaz que no contestan porque estamos todas acá, Camila. No ponen el grupo, que estamos todas acá. ¿Esto es Sala Roja o Sala Azul? Chicas, yo me tengo que ir a laburar. Decían lo que quieran, para mí no hay ningún problema. Claro, para vos está bien porque podés pagarlo. ¿Perdón? Esto es para el grupo. No digo, que no tenés problemas. Ay, no sabía que hacías buzos vos. Acá mi único problema sos vos, ¿sabés? ¿Están discutiendo? ¿Vos sos la mamá de quién? Al grupo. Yo soy Mariana, la mamá de Tommy. Ay, lo dije con buena onda. ¿Estás peleando? Si tanta buena onda tenés, invitame a tomar mate a tu casa. Qué vergüenza. Que no se te puede decir nada. Tomando un audio al grupo. Ay, por favor, que pellá con el grupo. Ah, no sabés lo que acabas de decir.